Me escupí a un lamento Tan teno que nadie luchó Un dolor de tan adentro Que en una costa murió El sol aromando la nube que formó Y escribe espantos en la arena el dolor A no ser miedo a un delfín que dañó Entre un agua negra su suerte migró Ven, quiero oír tu voz Y si aún no es que el amor Impidamos que esto pueda haber Pues en tu interior está la solución De salvar lo peor que queda Donde se acomoda la usura Nace la opción y el poder Y está germina en la tierra Que agoniza por interés Y una gaviota cuenta que decidió En acto suicida y molarse en el sol Ría de desprecios y un barco que encalló Y se desangra en su lecho la mar Ven, quiero oír tu voz Y si aún no es que el amor Impidamos que esto pueda haber Pues en tu interior está la solución De salvar lo bello que queda Y si aún no es que el amor Y si aún no es que el amor Hagamos una revolución Que nuestro líder sea el sol Que nuestros ejércitos sean mariposas Por bandera otro amanecer Y por conquista comprender Que hay que cambiar las espadas borrosas Hagamos una revolución Que a los cargones de la zona Y si aún no es que el amor Ven, quiero oír tu voz Y si aún no es que el amor Y pidamos que esto pueda haber Quiero oír tu voz Y si aún no es que el amor Y pidamos que esto pueda haber Pues en tu interior está la solución De salvar lo bello que queda Ven, quiero oír tu voz Y si aún no es que el amor Y pidamos que esto pueda haber Pues en tu interior está la solución De salvar lo bello que queda Ven, quiero oír tu voz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!